Número uno. No se te hace que ya estás bastante huevoncito. De hecho, perdón que te lo diga, pero ya eres un hombre, Marcelo. Muchos hombres a tu edad se casan y tienen hijos. ¿Y mis rentas? La patria está pobre, señora Marta. Pero le voy a pagar, le doy mi palabra. Si para finales de mes no has pagado la renta, mi mamá te va a pasar. Contigo no quiero nada, gracias. Ni por todo el dinero del mundo. Bañate. Rasúrate. Rasúrate. Depílate. Haste algo. Régalate los dientes. ¿Listo entonces? Sí, listo. La mola se va a acabar. ¿Ahora o nunca? Te llevé a la cama, te quité la ropa. Sí. Eso. Tú eres mi hombrecito de la casa. Marcelo, no sé si he de hablar contigo. En casa de Julio, señora Marta. Hasta las trece y media de la mañana. Usted y yo sabemos que el amor no existe. Lo que hice con su hijo, lo hice por amor. El amor no existe. No. Pero, no. 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 Gracias.